No se lo merecía por eso, porque era una mujer buena, una mujer que además no se quejaba nunca, y lo decían sus compañeras, es que nunca se quejaba de su vida, ni hablaba mal de su marido, nada. Es decir, que bueno, que nadie, claro, no ha pedido ayuda nunca, si verdaderamente necesitaba esa ayuda, ¿no? Eso es lo duro y lo trágico. Lágrimas, consternación y sobre todo mucho dolor en el juzgado, en el lugar donde trabajaba María Ángeles. Sus compañeros le han rendido homenaje a las puertas de su centro de trabajo, condenando el asesinato que ha acabado con la vida de la que han definido como excelente compañera y mejor persona. Ninguna mujer se merece esto, ¿no? Acabar así su vida, ¿no? De esta forma tan trágica y tan violenta, tan terrible. Pero es que, aparte de todo, María Ángeles que era una bellísima persona. María Ángeles era de esas mujeres amables, discretas, educadas, que siempre te atendía con, no sé, con mucha amabilidad. Entonces, personas que dejan sello, ¿no? En la vida. Llevábamos muchos años tratándolas, lógicamente. Llevábamos muchos años de agente judicial y tanto en juicios como en notificaciones. O sea que ha sido un falo de una tragedia, la verdad. Y esos hijos que se quedan sin madre, ¿no? Entre evidentes muestras de emoción, el presidente de la Junta de Personal ha leído un comunicado en nombre de los trabajadores de esta instancia judicial para recordar a una persona que se ha ido para siempre. Las palabras que ayer le dedicó su compañero del Servicio Común de Notificaciones y Embargo, Javi, donde María Ángeles estuvo destinada a los últimos años. María Ángeles, seguro que cuando has llegado al cielo no has tenido que llamar para que te abras la puerta. En esta ocasión hubiera sido bueno no encontrar a nadie en este especial domicilio. De esa forma hubieras dejado uno de nuestros avisos y volver a intentar hacer esta triste notificación dentro de muchos años. Lamentablemente ha sido así.